Buenas, pues en este video tutorial vengo a enseñarles como podemos distorsionar nuestra voz en tiempo real nos sirve para cualquier programa tanto messenger, como juegos, como cualquier cosa que se nos ocurra que nos pida micro pues podremos distorsionar nuestra voz a nuestro gusto así que bueno, el programa que vamos a usar se llama es este de aquí se llama Morpbox Pro y bueno, sirve para eso que les acabo de comentar lo bajamos, les dejo la página oficial en la descripción del video y lo instalamos una vez lo instalamos, lo abrimos y nos encontramos con esta pantalla de aquí bien, como veis aquí recoge el micro, el volumen del micro y aquí tenemos varias características nuestras bien, aquí tenemos varios efectos de sonido, varios timbres de voz como de hombre, de robo, de mujer, de niño, de demonio y bueno yo voy a... aquí tenemos dos botoncitos este de listen, si lo apretamos de listen si lo apretamos escucharíamos por los altavoces el micro o sea, lo que hablásemos lo escucharíamos por los altavoces para ver si nos gusta el timbre y tal una vez que ya lo vayamos a usar pues lo desactivamos esto de aquí bien y esto de aquí es para activar o desactivar el programa así que para que escuchéis la prueba yo os lo voy a activar ahora mismo y vas a ver como me cambia la voz bien ahora mismo lo acabo de activar y como notaréis la voz me ha cambiado radicalmente y ahí ya podéis jugar con las diferentes voces como esta de niño o podéis jugar cambiando los valores estos, ¿no? como ves aquí o por aquí arriba que es el pit esto es más grave como estoy viendo aquí ya podéis jugar aquí aquí tenemos un ecualizador gráfico podemos mover los valores como queramos y bueno tenemos diferentes sonidos los voy a ir y bueno, cosillas que le podemos ir añadiendo vale, voy a desactivar ya esto como veis ya vuelvo a tener mi voz aquí en setting no aquí en preference en key mapping podemos establecer una tecla para hablar o para mutear o para activar o desactivar yo le puse F11 simplemente le damos aquí apretamos la tecla que queramos y le damos ok por ejemplo en mi caso activaría y desactivaría lo que es mi el programita bien la primera vez que lo instaláis y lo vais a usar os pide una serie de ahí de pasos ¿no? para configurar el micro y el volumen del micro y tal y bueno muy fácil de hacer y bueno eso ya sería todo como veis muy sencillo de usar no olvidarse para lo que quiera que lo vayamos a usar el programa en la configuración del micro tenemos que darle vamos a ver si lo tengo por aquí la configuración del micro le tenemos que dar el micro este el que se llama Screaming V Audio que es el programita ¿vale? porque si le damos al programa que vayamos a usar como micrófono nuestro micrófono la voz no va a cambiar se va a seguir escuchando así que tenemos que darle este que es el programita para que la voz pase por el programa y después el programa la module y la cambie así que bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado y bueno espero verlos en mis próximos tutoriales y un fuerte saludo y hasta la próxima